Empezando por el principio, el término maroma es un término que viene del árabe, que es madruma, que quiere decir cosa retorcida o trenzada, como eran las cuerdas de cáñon. Y esa palabra es la que da su nombre a la danza en cuerda tensa, que es la danza de maromeros. Ahora, eso no quiere decir que la maroma sea una práctica colonial, mucha gente defiende eso, pero yo creo que la danza en sí existía en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, existía en Europa y existía en Asia, digo, a la fecha existe en todas esas zonas del mundo. Y durante la época colonial, la maroma, además de ser la danza en cuerda, también le dio el nombre a lo que se llamó después la maroma, en donde se integraron otras disciplinas. Entraron volatines, payasos, titiriteros, etcétera. Y durante el virreinato, pues se dieron muchos de esos espectáculos en unos espacios que se llamaban los patios de maroma. Que después, cuando llegaron los primeros circos, que los circos vienen, esos sí, vienen de Europa, el circo de carpa. En las ciudades, bueno, en la Ciudad de México, el espectáculo de maroma, pues desapareció. Pero eso no quiere decir que en las regiones no se haya seguido dando, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí haya una duda. Pero, este, hoy nos vamos a concentrar en lo que es la maroma zapoteca. O sea, hoy hay diferentes estilos de maroma. Hay maroma en Guerrero, maroma en Puebla, hay maroma en la Mixteca, en Oaxaca, en la costa, en el Papaloapan, en la Sierra Norte, en Xochiapan, en Veracruz. Y, este, debo decir también que, este, durante la época colonial, las compañías de maroma tenían circuitos. Y esos circuitos, este, es muy probable que uno de los puntos del circuito haya sido Villalta. Eso sigue siendo una hipótesis, no lo sé muy bien todavía. Bueno, ¿se ve algo? Sí, 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 sí. Bueno, eso es un poco de los diferentes estilos de maroma que hay. Bueno, es un poco para los que no saben de qué estoy hablando, que nunca han visto maroma, pues como mostrar un poco lo que es hoy, ¿no? Que no quiere decir que así haya sido siempre. Pero, pues, o sea, por ejemplo, el columpio, ese es un estilo que sobre todo se desarrolló en la región zapoteca. El doble alambre es más de tradición mixteca. La danza en cuerda, sí, que todavía es cuerda, es un maromero de guerrero. Estos trapecistas son de Tlahuitoltepec. Este es igual zapoteco de Veracruz, pero ya es alambre en vez de cuerda. Y este es un payaso también de la mixteca. Bueno, yo trabajé como en estos lugares, básicamente. Pero el primer lugar en donde empecé mi investigación fue en Santa Teresa de Veracruz, en el 2009. Por eso quería como mostrar el mapa. Y esa tradición en Santa Teresa de Veracruz proviene de la sierra. Porque, bueno, después voy a hablar un poco de la fundación de esos pueblos. Es importante, pero pues es una tradición que es oaxaqueña y llegó a Veracruz más o menos en los años 1900, en la Revolución. Bueno, pues eso era lo que quería mostrar de este documento. No sé si lo queremos o dejamos mejor esto. Bueno, entonces, este, para, bueno, ya nos ubicamos. Este, la, la maroma zapoteca de hoy se, se especializa, digamos, en lo que es la danza en cuerda tensa, que esa es común a todas las tradiciones de maroma en el país, y en, en el balanceo en el, en el columpio. Y siempre hay una figura cómica, ¿no? Que puede ser un payaso que es versista, o puede ser que esté mudo, pero siempre tiene que estar ahí, porque además tiene un papel de, de protección, ¿no?, de los danzantes. Este, en la, en la sierra, todavía se hace en Yagayo, en Yatsona. En Yatsona también, este, hay una parte donde hacen acrobatia en barra, y, y siempre se hace para una fiesta patronal, ¿no?, para el santo patrón de la comunidad. Y, y siempre se hace acompañada de música de banda de viento. La banda de viento tiene zones específicos para la entrada de, de la maroma, y después cada maromero va a tener su, va a tener su zon, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y, ¿cómo llegó la, la maroma a Veracruz? Pues, básicamente, la, los pueblos que ahora la practican, que son, pues, Santa Teresa, pero no solo Santa Teresa, también hay maromeros en El Tomatillo, en Tatahui Capa, y, este, y hay, y hay veces que ha habido grupos, bueno, hay en Xochiapa también, que, este, existen un rato y después, bueno, se desintegran. Pero, eh, ha sido, ha sido una danza viva, y es la danza más importante que se trajeron los fundadores de esos pueblos. Pero hay una leyenda que dice, este, que en un momento, bueno, es una, es una región que también, este, que también cree mucho en la magia, ¿no? Eso es importante decirlo, y en varias tradiciones de magia. Entonces, de ahí también el sentido de la historia que voy a contar. Y, antes, en esa región había muchos jaguares, tigre, que le dicen ahora, ¿no? Entonces, llegó un señor, en algún momento, que dicen que se apellidaba Chimil. Este, y este señor, pues, era, en realidad, era un maromero, pero también era un brujo. Y, este señor llega, y, este, se pone, bueno, matan un jaguar, y él se pone la piel del jaguar, y cruza el, y cruza el alambre. Y, entonces, este, la gente decía que, que, pues, que eso era magia o hechizo, pues. Porque, pues, era piel muerta, ¿no? Pero se movía mucho su, pues, como la cola, ¿no? Como si estuviera vivo ese jaguar. Y, bueno, de ahí, este, él fue un maestro, ¿no? Como de muchos maromeros ahí. Y, bueno, hacía muchas, pues, muchas travesuras. Como brujo, y era un hombre soltero, y era muy borracho. Y, entonces, también, este, este, fue, cuentan que fue a un baile a Playa Vicente, donde hubo banda de viento, y que una chica no quiso bailar con él, y, entonces, la dejó pegada a la silla con la mirada, ¿no? Y, bueno, todas esas historias, digo, además de que, además de que es una bonita historia y hace de ese personaje como un héroe cultural, este, pues, este, tocan un tema que, que es muy importante y que es específico como de esa, de esa maroma, bueno, de las maromas de la región, que es la importancia de la mirada, ¿no? de, o sea, tú, tú, como maromero, ¿a qué te arriesgas cuando vas a subir a la cuerda? Porque es algo que no cualquiera hace, es algo que es peligroso como a nivel físico, ¿no? De que te puedas caer. Pero, pues, también tiene sus peligros mágicos, por decirlo de alguna manera. Y, este, eso conlleva, pues, a muchísimas prácticas de, de protección, ya sea antes, durante, después, de, de los, de los danzantes, ¿no? O sea, que pueden ser protecciones de amuletos, pueden ser protecciones religiosas, como encomendarse a la santa, de la cual va a ser la, la fiesta, ¿no? Y, bueno, eso es algo que es específico de, de la, de la maroma en Veracruz. Este, bueno, ya como, eso es como un poco para contextualizar la, la historia, ¿no? De la, de la práctica. Bueno, sobre todo en Santa Teresa, que es lo que más conozco. Y, este, también, ahora voy a hablar de, de lo que pasó recientemente, ¿no? Hace, mande. Armando tiene, quiere participar. ¿Dónde está Armando? Armando Doroteo. Sí, perfecto, antes de pasar al otro tema. Perfecto, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, es que es un poquito más tarde, pero, quería un poco contextualizarme con esto de la época. Bueno, es que no, yo desconozco del tema. Entonces, quería saber cómo fue esta iniciación en, de la práctica en las comunidades indígenas. O sea, es algo prehispánico o viene ligado a la, a la colonia, del nuevo mundo. Ok, vamos a volver atrás un poquito. Y otra cosa que quería comentar, bueno, tal vez y al rato lo dices, pero si existen palabras que tú conozcas en zapoteco de este campo semántico. Ok. Este, la, mira, lo primero que así lo repito, este, la palabra en sí, maroma, viene del árabe y quiere decir cuerda. Eso no quiere decir que en la época prehispánica, que bueno, no me gusta decir prehispánica porque es súper colonialista. No sé, en la época mesoamericana o, o así, este, por supuesto que, que, bueno, y es lo que yo defiendo que existía la danza en cuerda. no existían los trapecios, o sea, eso es algo que llegó después y, por supuesto que al tener contacto este, acróbatas originarios de Mesoamérica con acróbatas españoles o incluso habían, bueno, incluso en algunas compañías noohispanas habían mulatos. Entonces, entonces, pues eran compañías que así se movían y, este, esas, esas compañías noohispanas tuvieron contacto con las regiones en donde hoy se hace maroma. Pero, lo, lo que, lo que hoy es, es algo nuevo, o sea, no es ni maroma noohispana ni tampoco es 100% ritual como, como lo, lo pudo haber sido, antes de la llegada de los españoles. No sé si me doy a entender, o sea, o sea, sí y no por contestar a tu pregunta. sí, sí, sí lo entendí, pero lo que quería saber era si existían estas prácticas, no como tal, como las conocemos hoy en día, pero si existía algo parecido, por ejemplo, pues sí, precisamente eso que mencionabas sobre montarse, sobre la cuerda, de hecho, de hecho, bueno, y es que no sé si ayude en algo, pero hay un diccionario de, el de Molina, que menciona Mecatitechlamatí, que es saber estar sobre el Mecate, y pues lo asocian a los maromeros, pero el diccionario ya es de 1571, entonces, pues así que digas pruebas, o sea, no es como, no es como el volador, o los zancudos, o esas danzas en donde, en donde hay testimonios arqueológicos, en códices, etcétera, o sea, de maroma no hay iconografía, este, seguramente el prehispán. Ahora, pues lo que, lo que hoy hay visible, ¿no?, de códices de la época, pues es que será un, un 5% de lo que hubo, o sea, es que hay que tomar en cuenta que destruyeron mucho, y lo que a mí me hace decir que sí se hacía la danza en cuerda es toda la, toda la etnografía que he hecho, y si bien no hay una palabra en zapoteco o en mixteco para maroma, se usa maroma, todo lo que es la técnica, ¿no?, o sea, la técnica de construcción de cuerda, de construcción de orquetas, de majagua, y todo eso, es una técnica que forzosamente es anterior a la conquista. y de ahí, de ahí, de ahí es que, es que he defendido, pues, como un origen común de esta danza en Mesoamérica, en Asia y en Europa, en Europa que, que no los destruyeron tanto, eh, sí hay, este, testimonios de, pues, de hace más de dos mil años de gente trepada en cuerdas, pero bueno, no sé si, si contesté o si hay más dudas. No, está bien, gracias. Ok. Este, bueno, volvemos a, volvemos a, a Xochiapa, y, este, bueno, se da, digamos que, que en todos los años que siguieron, pues, la Fundación del Pueblo etc., pues, se da la danza, llega este, señor Chimil, se hacen grupos, se deshacen, bueno, y, eh, llega un momento en donde, en la, la CDI, este, bueno, primero no fue la CDI, bueno, digamos que llegan los de, de una persona de culturas populares y ve la Maroma en Niños Héroes, que es, está muy cerca de Santa Teresa, pero ve Maromeros de Santa Teresa en Niños Héroes, y, este, bueno, se empieza como a, a dar a, a dar a conocer la práctica como a nivel de, del gobierno, ¿no?, de instituciones culturales, después llega la CDI, y, este, en, bueno, en esa época, les estoy hablando del, 2004, 2005, algo así, 2000, lo tengo aquí, 2000, 2003, es que empieza eso, y, este, en esa época, pues, todavía se hacía, la construcción de madera, ¿no?, todo se hacía, de madera, el, la cuerda ya era cable, ya se usaba cable, pero luego, las crucetas, eran de madera, el, el cuadro del columpio era de madera, después les voy a poner imágenes un poco de, de eso, y, y, bueno, entonces, este, como el, gobierno de Veracruz quería como, como abarcar todo Veracruz, en, si eso fue en 2003, en 2004, los, este, la cumbre Tajín, invita a, los maromeros de Santa Teresa, que, en esa época, eran muchísimos, o sea, era un grupo de 20 chavitos, que, que será de, 12 a, 25, más o menos, y, entonces, pues, ellos van, empiezan a ir cada año, y, y, y a ese festival empezó a llegar gente del circo a Taide, les empezó a decir que ellos hacían circo, este, empezaron a aprender mil y un cosas, que mostil chino, que hacer molavares, que hacer monociclo, y, se volvió como, como, él, y, y, y es bueno hablar del tema, como el circo indígena, pero eso, es algo que se dio, específicamente, en Santa Teresa, a raíz de que el grupo era joven, que querían aprender otras cosas, y, etc. ahora, ellos siempre, hicieron la, gran y enorme diferencia, de lo que es su tradición, y, y de lo que aprendieron, pues, del circo, o de fuera, o como lo queramos decir, este, bueno, esto cree, esto crece, los de, Cumbre Tajín, crean un proyecto, que se llama, laboratorio de acrobacia indígena, con todo un proyecto, de volverlos una, compañía profesional, poniéndoles dieta, donde los ponían a, comer avena, cosa que jamás, en, jamás, en, en Santa Teresa se, pues, o sea, no es parte de la alimentación, ¿no? Por, por decir, por ser como, como neutra, ¿no? Y entonces, pues, bueno, o sea, ese proyecto crece, hasta, hasta un cierto punto, en que, ya no tuvieron recursos, pero de repente, a ese proyecto, entran también, los, zancudos de Sashile, que también son zapotecos, pero, de los valles centrales, y bueno, se hace cada año, este, gran, circo, indígena, para turistas, y etcétera, y, en el, digamos que ese proyecto crece, del 2008, al, 2014, ¿no? Bueno, esos años, y, este, eso hace que, ya después en el pueblo, se, se integren, como todas esas disciplinas, a la maroma, este, malabora es con fuego, bueno, todo lo que ya dije, monociclo, etcétera, y, este, después llega el YouTube, entonces, los chavos también ven, este, tutoriales, videos, de cosas de circo, y, todo eso lo meten a la maroma, siempre, haciendo, como esa diferencia, ¿no? Como el vestuario, este, pues, cuando toca hacer circo, se cambia de vestuario, y, como con esa diferencia, y eso, pues, eh, también, las estructuras, ya no, ya no se hace el corte de madera, ya no se hace la, la faena colectiva para armar, para armar los, los, los cuadros, o sea, se pierde todo, todo, como, todo ese trabajo colectivo, y, eso, también, este, genera que, eh, justo en, 2014, 2015, desaparece, el, el otro grupo del barrio San Andrés, que mencioné inicialmente, y, porque el, el grupo como fuerte, eh, jala a los mejores maromeros del otro, del otro barrio, entonces, tienen salidas, van a, bueno, van a la Cumbre Tajín, van a Guadalajara, van a San Cristóbal, y, este, y de repente, pum, desaparece, 2015, o sea, 2014 fue el último, de, de ese laboratorio, entonces, perdón, es que, no, no quise hacer un, powerpoint, justo para tener la libertad, de, de hablar con ustedes, amigos imaginarios, pero, pero de repente, se me va un poco la, la, la onda, y, eh, estamos en 2015, y, eh, en ese momento, pues, estoy, yo ahí, yo llegué, yo llegué en 2008, no directamente ahí, o sea, yo los conocí en Puebla, en un festival, y, bueno, el, el, el contacto fue algo, bueno, yo bailo en un alambre, tengo otra técnica que, aprendí en otro lugar, y es totalmente diferente, además soy mujer, y, este, el contacto, pues, fue, fue inmediato, ¿no? Fue como, yo, yo ver, como esa práctica, y decir, wow, a mí me interesa saber más de esto, ¿no? y ellos decir, ay, ¿qué hace una mujer en un alambre y que no tiene equilibrante, ¿no? ¿Cómo le hace, ¿no? Y entonces, pues, ahí se dio la plática, ahí me invitaron, y, bueno, yo llegué ahí, al pueblo en el 2010, pero, digamos que, que mi, que mi, o sea, yo no, no vivía aquí, entonces, digamos que mi trabajo se dio justo en los años en donde no hubo cubretaje, por decirlo así. Y, bueno, pues, este, se siguió haciendo la marumen, la fiesta, etcétera, y, eh, después a mí se me ocurrió, pues, decir, ay, pues, yo quiero saber cómo se hacía antes. Entonces, platiqué con ellos y quedamos de hacer todo a la antigua. El corte, todo eso. Entonces, pues, bueno, nos pusimos de acuerdo de cómo íbamos a hacer eso, que, que, bueno, yo no dimensioné las proporciones que iba a tomar ese proyecto, pero, pues, en el 2016 hicimos eso, ¿no? O sea, este, yo ya, ya vivía bastantes meses allá, iba mucho, y pues fuimos, fuimos con los señores y mucha gente grande estaba encantada con la idea de hacer todo a la antigua. Muchos manifestaron incluso como una especie de enojo de que ahora ya no era maroma, de que ahora era circo, de que ahora los maromeros no eran maromeros de verdad, que ya no sabían hacer nada, que bla, bla, y entonces, este, pues armamos todo, eh, se hizo, pues se hizo el proceso, el corte, la faena colectiva, eh, buscamos un, un curandero que curara el espacio, investigamos qué se ponía ahí antes para, para curar la tierra, la tierra. ¡Gracias!